El metal pesado y el yoga pueden parecer incompatibles, sin embargo Medellín se convierte en pionero en Colombia al implementar esta combinación que así como el yoga tradicional le ayuda a la gente a relajarse y a liberar su bestia interior al mismo tiempo. El yoga es para todo el mundo y esta modalidad era algo que realmente el metal necesita, era algo que el rock necesitaba, que el rockero necesitaba porque de pronto no hay muchos rockeros que les gusten a los institutos de yoga tradicional. El cabeceo, los gruñidos, el gesto de las manos que representa a los cuernos del diablo y un fondo de música metal bien alta son los elementos que se encuentran en una de estas clases. El karana mudra es un símbolo que se ha venido apropiando del rock y el metal y es un mudra que se utiliza mucho en la India para disipar las malas energías y para atraer también muy buenas energías y pues básicamente no tiene ninguna connotación maligna más allá de lo que la gente le quiera dar. Con varias poses relacionadas al metal, los asistentes tienen la oportunidad de liberar parte de la ira, el estrés, la oscuridad en su interior pues como bien dice el dicho, no se puede apreciar la luz hasta que se comprende la oscuridad. Había partes que decía atención en el cuerpo y también relájese, entonces es una mezcla súper bacano. Me relajé y también la música, es como la dualidad entre estar como tranquilo y estar también como en ese estado de euforia pero neutralizarlo, hay momentos que estás arriba y después que estás abajo, entonces ahí es donde notas la dualidad entre la oscuridad, la luz. Una práctica que fuera de ser una secta o un ritual, tiene espacios para todos, incluso para los que no acostumbran a escuchar esta música.